El escudo nacional, símbolo patrio que refleja nuestra identidad ecuatoriana. Adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900. Símbolo de nuestra patria. Oh, ¿qué significa eso? Lo que miras es el majestuoso volcán Chimborazo, el más alto del mundo en relación al centro de la Tierra, que converge con el sol brillante y simboliza las bondades del Ecuador, su desarrollo y su progreso, así como la riqueza de nuestras tierras y los recursos hidrográficos que están en los Andes. Ahora conocerás más de nuestro escudo nacional. Mira, ¿qué significa ese río? Ahí está el gran río Guayas, que se ensancha progresivamente hasta ocupar toda la parte baja del óvalo, símbolo de exuberante vegetación, naturaleza y producción agrícola nacional, por el cual navega el primer buque a vapor de América del Sur, construido en los astilleros de Guayaquil en 1841. Continúa descubriendo el significado de nuestro escudo. Oh, ¿qué me puedes contar del cielo? Mira, nuestro cielo. En él habita el gran cóndor andino, mismo que sobrevuela la cordillera de los Andes, símbolo de esfuerzo y energía que habita en tierras ecuatorianas. El Aurelio y la Palma representan la gloria y la paz de la nación, que se alcanzó en las diferentes batallas que tuvo nuestro país. Por esta razón, están el escudo, las fases consulares, emblema de la autoridad republicana que envuelve un hacha. 31 de octubre, Día del Fútbol Nacional. Ministerio de Defensa Nacional.